¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? ¿Cómo define esta iniciativa sabiendo que no todas tienen las mismas posibilidades, no todas las asociaciones, pero finalmente se han estado integrantes? Bueno, mira, lo primero es que la Federación Dominicana de ayuda ha sido un patrón para ella. Es una guía. Y nuestro equipo técnico, nuestra Federación le da un soporte en lo que ellos requieran. Tanto con temas de arbitraje, tanto con dirección deportiva y eso. Ahora, la iniciativa de querer crecer es de ellos. Como tú dices, hay algunas que no tienen el mismo nivel que otros, pero tienen que someterse a realizar este tipo de eventos porque es lo que le garantiza el crecimiento de ellos en todo el sentido de la palabra que ya te mencioné. En tal sentido, nuestra institución siempre va a estar al lado de ella, pero ellos son los que fungen en su evento. Este dictamado del Distrito Nacional, dos años de ausencia de una pandemia de coronavirus, retorna en grande, vemos la cantidad de jovencitos, de aire, pequeños y diferentes categorías en este evento. Mira, quiero también aprovechar eso que me pregunta, decir, pero tener la alcaldesa aquí es una manera y fueron conversaciones que tuvimos aquí en este evento de cómo nosotros pudiéramos aportar al desarrollo de los barrios de la capital. Y qué bueno que pudiéramos hacer un acuerdo para que el judo, que es un formador de niños y jóvenes, pudiera hacer un aporte para la labor y el trabajo que yace en el Distrito Nacional. Esto que estamos viendo aquí es un compromiso de nación y la Federación Dominicana de Judo, con sus asociaciones de judo, en este caso el Distrito Nacional, está asumiendo el rol que es corrupto. La alcaldesa, precisamente, se encontró satisfactoriamente para desarrollar este proyecto. Digo que en otras áreas también en el día de hoy, así es, a raíz de la iniciativa que usted señaló, sobre que tomara el juego de educación, tanto en la familia, como en los trabajadores, como en los trabajadores, como en los trabajadores, como en los trabajadores, como en las escuelas. ¿Cómo sufrir esta decisión de la alcaldesa para la disciplinación de los trabajadores? Bueno, los principios del judo, la característica de nuestro deporte, automáticamente, ella lo asimiló cuando conversamos y de inmediato abrió la puerta para darle seguimiento, hacer realidad lo que le estamos proponiendo. ¿Y por qué nos sentimos tan satisfechos y contentos y convencidos de lo que hacemos? Porque ya conocemos, a través de nosotros mismos, de lo que es capaz el judo cuando es aplicado en niños y jóvenes. En tal sentido, aquí ya lo que falta con la alcaldesa es sentarnos y elaborar el plan y comenzarlo. Nuestra federación es de acción y de realidad. Por eso le doy a la señora alcaldesa Carolina Mejía que cuente con nosotros y que ponga la fecha. Franklin de la Mota, vice-ministro administrativo del Ministerio del Deporte. Esta apertura, celebración del torneo del judo del Distrito Nacional, el apoyo y su presencia. ¿Qué significa para este deporte, este torneo? Bueno, gracias. Para el Ministerio del Deporte, nuestro ministro Francisco Camacho, de regocijo, porque ha vuelto la apertura del deporte a nivel nacional y ahora del distrito. Y gracias a Dios, dedicado a la alcaldesa Carolina Mejía, que es una mujer del deporte, hace toda la disciplina. De que era una actividad deportiva, ahí está la alcaldesa apoyando su ciudad, apoyando a los jóvenes deportistas, que es lo que queremos. Felicitamos a la asociación de judo del Distrito, a la federación, porque se está trabajando en equipo. Cuando se trabaja en equipo, todo sale bien, gracias a Dios. Son gente que lo hacen con pasión y entrega al deporte. Vemos a estos jóvenes que son el futuro de la República Dominicana en el deporte, no solamente de élite, también como formación. El deporte forma a los jóvenes y es lo que estamos buscando, que esos jóvenes salgan de la calle para las canchas, para los doyos, para todas las cosas que salgan al deporte de la República Dominicana. La que usted reconoce el judo, lo ha practicado y tiene un amplio conocimiento de esta disciplina. Su herencia, su consejo para un paisaje, y ver nacional, viendo tantos jovencitos, tantos pequeños, y entre el pueblo. Bueno, el judo te transforma. Te transforma primero a Dios, pero el judo te transforma como formación, como hombre, como ser humano. Te ayuda a manejarte como persona. Es algo muy bonito para los jóvenes porque lo educa, lo forma. A veces muchos padres creen que es violencia, no es violencia. Cuando tú practicaste marciales, te lleva a la formación, al respeto, al compañerismo. Mis amigos de toda la vida son los que practicábamos judo cuando éramos niños, y así ha sido con todo el mundo. El judo es formación y el respeto. Muchas gracias. Ángel Saruye, presidente de la Asociación de Judo del Distrito Nacional. Después de dos años, retorna este evento a lo alto. Podríamos señalarlo así, con la presencia de una autoridad como la alcaldesa Carolina Mejía. Sin duda alguna, Leonardo, muchas gracias por el apoyo. Esto ha sido un rotundo éxito. El judo del Distrito Nacional está unido, está conformado por clubes entregados y por maestros entregados a la formación de personas integrales, de yudokas. Yudo significa disciplina, formación, más que allá que los combates y la competición. Esto ha sido un éxito rotundo. Por favor, las cámaras, miren el público si pueden enfocarla en su momento, porque esto ha sido un rotundo éxito. Nosotros agradecemos bastante el apoyo que ha dado la Federación Dominicana de Judo, encabezada por el presidente Gilberto García, a nuestro comité ejecutivo que ha hecho un trabajo encomiable y a todo un comité de apoyo que ha hecho esto posible. Unos patrocinadores premium, como es el grupo Estrella en su conjunto, el Ministerio de Deportes nos ha apoyado rotundamente. Lo que es la empresa Worldwide Seguro, la empresa AFIS Reserva, la empresa consultora BDO y la firma de abogados Estrella y Tupete, entre otros, han dado un espaldarazo a lo que es este evento, para que niños, jóvenes, adultos puedan disfrutar lo que es el judo, la competición. Una fiesta, un compartir. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Significa esto, Ángel, que de aquí ha salido un apoyo, una integración al desarrollo de este deporte de parte de la alcaldía? Rotundo. El apoyo de la alcaldesa ha sido un apoyo total. Desde hace más de dos años, incluso en época de pandemia, la alcaldesa mostraba un interés muy particular con lo que es la disciplina del judo y la formación de los judokas. Incluso ella misma nos ha comentado el interés de que parte de la misma autoridad, con la policía municipal y otros actores, pues puedan desarrollarse con lo que es la disciplina del judo, por lo que todo eso conlleva. La formación personal, pero también las técnicas de combate, de defensa personal, que son necesarias también para esas autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!